¡Ay! ¡Ay, Javi! ¡Ay, lo que está este loft! ¿Viste lo que está? Es una cara hermosa. No, no, conociendo a Diego pensé que iba a ser más tipo un gimnasio. Pero súper vanguardia. Sí, súper de vanguardia. Ay, súper delicada en diseño. Igualmente no estamos acá para hablar de delicadezas. No, no, ni de diseño. Sí, pero, pará, pará. ¿Puedo pasar un segundito al lavabo, Javi? ¿Qué tenés acá? ¡No, pará, Javi! ¿Pasa? ¿Dónde es? ¿Querés lavarte? ¡Cambiarme! ¡Lavabo, porque se dice! ¿Esa puertita? Esa puertita chiquitita, chiquitita es el baño. Ok. A ver, un segundo, Javi. Sí, claro. ¡Ya despides! ¡Ay, cómo no! ¿Cómo te voy a despiar por la cerrada? ¡No, Javi! ¡No! ¡Javi! ¡Ey! Escucha, yo no quiero que pienses, viste, que soy una ramera. Yo soy una señora. Yo sé, vos sos una señora con todas las letras y yo soy un señor. Bueno, ya sé, lo que pasa es que, bueno, mi marido, viste, yo tengo necesidades. ¿Qué me sigo pudiendo dar? ¡No! No, pero yo te voy a dar todo lo que vos necesites. Te voy a dar para que tengas y guardas y repartas. Tengo miedo porque yo me desato y pierdo los estribos. Perdelos. Perdelos estribos, perdelos y agarrate de las crines largas de este alazán. Javi, ¿y las malas lenguas me van a juzgar? ¡Que hable las malas lenguas! No importa que te juzguen y que te den una sentencia perpetua. Yo voy a rescatarte. ¡Javi, me salgo! No puedo más. Te voy a ir a buscar a la una, a las dos, a las tres. No. No, no lo puedo creer. Sí. Ay, son dos cosas, Javi, que me puse. No, no son dos cosas, es un milagro. Dios existe. Javi. Dios existe. Javi, pará. Pará. Mira lo que sos. ¿Qué soy? Ay, no, Javi. Ay, Javi, pará. Sí. Javi, ¿a qué me llevas? A donde te llevo. Ay, Javi. Al único lugar en donde te puedo llevar. Ay, Javi. Quédate. ¿Acá? ¿Qué vas a hacer? Pues no te preocupes. Así. Ay, Javi. Así. Pero esto no lo vayas a meter en el... No. En el set de mamis, ¿eh? No. ¿Qué imagina? Ay, está bueno. ¿Esa cosa que tenés ahí por qué la tenés? Por Sandra. Ah, por Sandra. Sí. Así, Olga. Ay, Javi, escúchame. Sí. Esto después nada, ¿no? Este ship después lo borrás todo, ¿no? Después lo borramos todo. Esto se borra. Ay, bueno. Diego. ¿Volant? ¿Quién es? Abril. Sé que estás ahí adentro con el tipo ese. ¿Quién es? ¿Volant? Mi marido. ¿Marido? Sí. Abril. Quédémonos acá. Quédémonos acá hasta que se vaya. Quédémonos acá. No se va a ir. Ya ven nada por mis ciencias. Se va a tumbar la puerta. Hay que abrir. No, no, no. ¿Cómo le vas a abrir? Bueno, digámosle. Nos va a matar. Digámosle, Javi, que nos estamos conociendo, que sentimos algo fuerte. ¿No sos tan loca? No, no sos loca. No es loco quien dice la verdad. Mentiré, mentiré. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No le tengo miedo a la verdad. No, 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 no. Tira la puerta abajo. Javier, yo lo arreglo. ¿Dónde está? Pará, Saúl. ¿Dónde está esa lacra? ¡Vasura, Saúl, escuchá! ¡Rata inmunda! ¡Saúl, espera! ¡Da la cara, Saúl! ¡Saúl, esto es lo que vos pensás! Pero vos a mí no me supiste tratar, Zuli. ¿Y lo sabes? ¿Qué? ¿Qué haces así vestida? ¿Qué así? ¡Me da vergüenza! ¡Suli! Espera. Espera. ¡Suli! ¡Te voy a matar! ¡Suli, pará! ¡Para! ¡Suli, pará! ¡Soltále! ¡Soltále! ¡Suli, pará! ¡Soltále! ¡Soltále! ¡Suli, saltále! ¡Soltále! 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 ¡Suli! ¡Suli! ¿Qué haces? ¿Qué le pasa? ¡Suli! ¿Qué le pasa? ¿Qué haces? ¡Que no se muera acá! ¡Que no se muera acá! ¡No me vas a dar agua! ¿De agua? ¡No cagas tus cingas! ¡No, cagas! ¡Suli! ¡Tecina! ¡Tu nariz! ¡Largo veo! ¡Jarri! ¡Suli! Espera, toma. ¡Suli! ¡Me lo llevo en la guardia! ¡Ya vengo! ¡Acompáñame de porno! ¡Suli! ¡Respira porno! ¡Vení! ¡Lle saco por la boca! ¡Masito! ¡Ya llegan! ¡Ya llegan! ¡Es un decorado largo! ¡Pero ya llegan! ¡Ayúdame, amor! ¡Amor! ¡Ayúdame, amor! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdame! ¡Vené, Suli! ¡Vené, Suli! ¡Sí, sí, sí! ¡Me voy a la guardia! ¡Suli! ¿Sabés? ¡Suli! ¡Suli aguanta! ¡Aguanta, Suli!